Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya ven que nosotros no faltamos a la cita con ustedes, ni hacemos área o salsuna voluntariamente. Vamos a repasar todo lo acontecido esta mañana en Tajonar y lo que ha dicho César Azpilicueta en la posterior sala de prensa. Tan solo Puñal, Javi García, Ricardo, Corrales y Dadía han faltado a una sesión de carácter voluntario, pero de gran importancia para algunos que tienen muchas papeletas para entrar en el once titular frente a la Almería dentro de dos semanas. Elía y Cruchaga son los recambios naturales de los sancionados Josecho y Ricardo, que deberán cumplir un partido de sanción tras el numerito de Mejía Dávila. También ha sido un entrenamiento especialmente intenso para el portugués Hugo Viana, que ha disputado el primer partidillo junto a sus compañeros, 80 días después de que se fracturara el quinto metatarsiano de su pie derecho. El uso encarga la recta final de su recuperación y puede estar listo para el partido frente a la Almería. Según los servicios médicos del club, del Pori Pandiani también se recuperarán a tiempo para el partido de dentro de dos semanas, así que el parón liguero no le está viniendo nada mal a los rojillos. En cuanto a los internacionales, el suizo Margairaz juega este sábado en su país frente a Austria y el miércoles frente a Estados Unidos. Vela juega también en su país y contra la absoluta el domingo contra Nigeria y el miércoles contra Guatemala en Los Ángeles. Por último, el checo Plasil se las verá con Alemania el miércoles. Por la sala de prensa ha pasado César Azpilicueta que este domingo, acordó con el cuerpo técnico, jugar con el Promesas para no perder ritmo de competición. Me comunicaron que iba a tener ficha del B, iba a alternar dos equipos. Yo sabía que algún día iba a tener que jugar con el Promesas y no jugar con el primer equipo y ha llegado esta semana y ha llevado más de un mes sin disputar un encuentro oficial y yo personalmente creo que lo necesitaba para coger ritmo y estar bien físicamente cuando el primer equipo lo necesite. Yo creo que desde que vinimos del Europeo ya estuvimos hablando con los preparadores físicos para que nos tuviesen más en cuenta que llevábamos 20 o más días que el resto de compañeros y con cinco partidos más que ellos y bueno, yo creo que desde el primer día estamos trabajando alguna cosa aparte para que después de Navidad no peguemos el bajón. La verdad que te ves entrenando con el primer equipo y puedes pensar que tienes ritmo que estás para jugar pero lo que realmente te dan el ritmo de juego son los partidos y yo creo que la decisión ha sido correcta porque estar más de un mes sin jugar aunque estés entrenando con el primer equipo al final se nota y la verdad que jugar 90 minutos el otro día me han venido muy bien. Lo que más se nota es la responsabilidad que tienes detrás de jugar un partido en primera división que otro en segunda vez pero bueno, yo creo que lo importante es que en el terreno de juego son 11 contra 11 y luego pues los tres puntos son los mismos pero no es la misma trascendencia lo que tiene en segunda vez que en primera. El partido del domingo nos ha dado muchísima confianza porque el Villarreal es uno de los grandes de la liga española y sobre todo como se transcurrió el partido pues ganar 3-2 en casa y nos ha demostrado que en el reino pues la verdad que nos estamos haciendo muy fuertes. Nos tomamos la semana como preparando ya pues el partido de la Almería a medio plazo ¿no? Vamos a trabajar esta semana para seguir manteniendo la forma física que estamos bastante bien y luego ya cuando empiece la semana siguiente ya pensar solo en el partido de la Almería. Tenemos unos resultados positivos y ahora lo que tenemos que hacer es saber que estos rivales son los que difícilmente se les vence porque son muy duros y tienen otro tipo de juego no son tanto de balón pero tenemos que ir con la misma mentalidad igual de concentrados porque si corremos todos los días como como el domingo y el día del Barça seguro que vamos a acabar bastante arriba. Va a ser un partido pues bastante duro porque ellos tienen la ilusión de comenzar el año en primera división después del ascenso y pues han gastado bastante dinero y tienen un muy buen equipo y estos equipos yo creo que conforme pase la liga se van a encontrar mejor y yo creo que tenemos que ir con la mentalidad de ganar y sumar los primeros tres puntos fuera de casa. Partido frente a la Almería del que hablaba César Azpilicueta y para el que ustedes ya pueden hacer sus apuestas en Osasuna Manager. ¿Quieres ser el entrenador de Osasuna? Osasuna Manager te da la oportunidad. Demuestra todo lo que sabes y consigue grandes premios todas las semanas. Mira las bases en www.osasunamanager.com Íñigo Pelarda ha sido el ganador de esta jornada en Osasuna Manager. A su apuesta le ha llamado rojillos, acertó el resultado al descanso y al final del partido y también en los cambios que efectuó el Cuco Ciganda. Eso sí, lo que no pudo predecir nadie es la que lió Mejía Dávila al final del partido. Por cierto que desde Osasuna Manager nos piden que aclaremos que han decidido otorgar el primer gol a Juanfran ya que como hace la federación los goles en propias se otorgan al último jugador del equipo contrario que la toca. En cuanto a la clasificación general el Jeta sigue como líder aunque sus perseguidores están cada vez más cerca. Nosotros ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a repasar todo lo acontecido en nuestra cantera rojilla este fin de semana empezando por ese Osasuna promesas cero Logroñés cero. Como confesaba Martín Monreal tras el partido el Logroñés Club de Fútbol dio un repaso al filial rojo. Los rojanos los arrinconaron a base de continuas acometidas sobre el marco de Andrés Fernández y a los nuestros no les quedó otra que aguantar el chaparrón. Por otro lado no es de extrañar que el marcador no se moviera de principio a fin porque ambos conjuntos tan solo han hecho Diana dos veces cada uno en siete partidos. Los de Martín volvieron a tener la posesión del galón una jornada más pero siguen sin tener ese último pase que les permita crear ocasiones de gol como tales. El de Campanas probó incluso con un cambio de sistema y apostó por tres centrales con dos carrineros para llegar con más verticalidad pero cada balón perdido era una ocasión clara de gol para el Logroñés del ex rojillo Franju Sué. Así que puestos a no sumar los tres puntos ahora quedar por buena la no derrota en casa. La Peñaspor por su parte no corrió la misma suerte en un juego donde perdió 2-1. Con este empate Osasuna Promesas ocupa el último puesto de promoción por el descenso con seis puntos en su haber. Los mismos que la Peñaspor que se encuentra tan solo un escalón por debajo de los rojillos. En cuanto al resto de resultados que la cantera rojilla ha cosechado este fin de semana, el División de Honor Juvenil empató a cero en Tajonar frente al Numancia y el de Liga Nacional se impuso al chantré a domicilio por 2-3. Hasta aquí este área Osasuna pero antes de irnos concurso. Si quiere ganar una bufanda como esta no tiene más que escribirnos al 7227 un mensaje con la palabra C6 y la fecha de nacimiento de César Azpilicueta, el jugador que ha hablado esta mañana en sala de prensa en Tajonar. Con los concursantes que participen en este concurso nosotros cada dos meses acierten o no acierten y se lleven o no se lleven la bufanda sortearemos una camiseta de Osasuna. Nos vamos mañana más y mejor. Hasta mañana. Canal 6 Navarra La televisión de Navarra La televisión de Navarra